Esta es la increíble historia del elefante de la Bastilla. Bienvenidos a la historia contada con pasión y vivida con emoción. De imperial curiosidad hubiera sido aquel monumento si le hubieran dado tiempo a Napoleón Bonaparte de terminarlo. Probablemente sería hoy en día uno de los lugares más visitados en toda la ciudad de París, tan importante como el Arco del Triunfo, por ejemplo. En lugar de ver la columna de julio que decora hoy en día la Plaza de la Bastilla, tendríamos una fuente colosal coronada por un elefante que con su trompa formaría una cascada con las aguas del río Urc. El paquidermo debía simbolizar la fuerza del pueblo en la misma plaza donde la revolución francesa había comenzado, la revolución con la toma de la Bastilla, ante las odiadas piedras de ese castillo contra el que los franceses se rebelaron en 1789 poniendo fin a la monarquía absolutista que dominaba este país. Para otros, sin embargo, la fuente no sería más que una defesio digno de la megalomanía de Napoleón. Era una manera de mostrarle al mundo que él era de la misma estirpe que otros grandes generales de la antigüedad y que bajo su mando el imperio francés dominaría el mundo entero. De una u otra manera, el proyecto de construir un inmenso elefante de bronce sobre esta plaza fue una de las inspiraciones más insólitas que haya tenido el emperador francés que durante varias décadas causó todo tipo de polémicas. Según los planos elaborados por el arquitecto Jean-Antoine Alavoin, el elefante debía responder a las reglas del arte, estar recubierto de oro y sobre el lomo debía lucir un hou-houda, que es una especie de sillín en forma de castillo o de atalaya, es decir, uno de esos compartimientos en los que encillaban a los elefantes para transportar a los grandes generales como lo fueron Aníbal o Alejandro Magno. El emperador deseaba que se pudiera subir a la parte superior de la atalaya por una escalera de caracol que se debía instalar en una de las patas del animal. La idea era que la gente pudiera imaginarse lo que era dirigir un campo de batalla desde el paquidermo. Desde Madrid, Napoleón escribió lo siguiente a propósito de la fuente. Quisiera que el elefante estuviera en el centro de una gran fuente, que sea muy bello, y de dimensiones tales que la gente pueda subir sobre el lomo hasta la torre. Para construir la fuente se necesitaban más de 170 toneladas de bronce que, por orden de Napoleón, debían reunirse gracias a los cañones capturados en las guerras de España. Sin embargo, desde que empezaron su construcción muchos allegados del emperador le insinuaron que el proyecto violaba todas las reglas del arte, básicamente, según las cuales el tema principal de una fuente debía ser el agua, y no el elefante, y mucho menos de esas proporciones el elefante. Pero el emperador estaba convencido que ese sería uno de sus más importantes legados para la ciudad luz. Por eso, antes de ver terminada la obra, mandó a que construyeran una réplica del mismo tamaño en yeso, para que la gente pudiera hacerse una idea de lo que sería la fuente una vez terminada. Lo que no esperaba era que su reinado se acabaría más pronto de lo esperado, tras su campaña desastrosa en Rusia en 1812. Con la caída del emperador, la fuente, en la que ya se habían gastado miles de francos, quedó a la deriva porque ya pocos deseaban verla terminada. Solo quedaba el enorme elefante de yeso en una de las esquinas de la plaza con el que las autoridades ya no sabían ni qué hacer. La enorme bestia se mantuvo en pie durante casi 30 años. Lo ven ustedes en algunas pinturas del puro principio del siglo XIX, hasta que finalmente cedió ante la erosión y aprovecharon para destruirla. En los años siguientes, muchos quisieron terminar la estatua en otras plazas de la ciudad, pero los alcaldes de París nunca permitieron que se erigiera este monumento. Pero, si bien el elefante de bronce no fue más que una polémica de medio siglo, su historia marcó a los parisinos de la época, al punto que muchos escritores y poetas le rindieron homenaje a aquel monumento que nunca vio la luz. El más importante de ellos, y por el que el elefante de Napoleón es el más famoso, es Víctor Hugo. Así como lo oyen, el que fue probablemente el más grande escritor francés del siglo XIX, lo volvió un tema clave de su libro Los Miserables, al punto que el paquidermo ha sido reproducido en varias películas y canciones, pero nunca existió. Entre las patas solía esconderse ese fabuloso personaje de Los Miserables, Gavroche, uno de los personajes más queridos por los franceses, que murió en el libro de un balazo tras levantarse cantando sobre una barricada durante la revolución de 1830. Simboliza el deseo de libertad de Francia y la virtud de la república frente a la monarquía. Y no es una casualidad que el personaje insignia de la juventud francesa, que vivía en las calles de París, pasar a sus noches arropado bajo la pata del elefante que simbolizaba, como lo dijimos, la fuerza del pueblo y el poder de Napoleón Bonaparte. Hoy en día, en vez de tener el famoso elefante, se ve sobre la imponente base de mármol la columna de julio, que nos recuerda la segunda revolución francesa, la de 1830 y la victoria de la libertad sobre la monarquía absolutista. Así que, si les gustó este contenido, denle un like a este video, clic en la campanita y los invito a que se unan a nuestras membresías del canal de YouTube, donde podrán encontrar horas y horas de cursos y conferencias de historia francesa, rusa, del Medio Oriente y de muchas otras partes del mundo. Chao, chao.